Se abre Yomar Rocha, va por el medio, tocando ahora el Menona Y el balón es el plantel de Bolívar, atrás para Orihuela, pero se adelanta, está la mitad del campo de juego Y Orihuela, irá Orihuela, balón para el plantel de Bolívar, señoras y señores 34 minutos de este primer tiempo, no hay goles aquí en La Paz Y un río, está ganando Flamengo 2 a 0, Millonarios Pelota que tiene su poder Bolívar, se viene a la academia para abrir el campo de juego Vendrá para Henry, se viene Henry por derecha, atención, va a tocar para Yomar Ahí está un cedo, recibe el menor, levantó el centro, base a la área, ¡gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí ¡De la academia, de la academia, de la academia, de la academia! Y de la manera más insospechada llega la apertura del marcador El menor a Sancedo tira el centro buscando a la costa en el área Pero contra su portería, señoras y señores, Cristian Suárez La termina ubicando a su portería Que ahora convierte el primero del partido Para ganar la academia, damas y caballeros Está ganando Bolívar por un tanto contra cero El gol en contra del conjunto de palestinos Aunque le importa, dirá la gente a la academia Que ahora merecía Bolívar Bolívar 1 Para el estilo 0 La academia está en la cima del grupo El balón para él, se viene Carmelo Media vuelta de zurda para Zagredo Por la banda de izquierda Ataca el pantel de Bolívar en la general Para Carmelo otra vez No tiene la misma habilidad el pato Pero es voluntarioso No tiene que decir el balón que viene para Ramiro Cuida el conjunto de Bolívar Va Ramiro Maca Le puede pegar, le pegó por encima del techo Golazo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Dracadé, dracadé, dracadé, dracadé! ¡Dracadé, dracadé, dracadé, dracadé! Y aparece el Ramiro Maca Que quiere el pueblo bolivarista Que quiere el pueblo celeste Señoras y señores Con el tiro ascensor Que pocos lo pueden hacer Le pega de fuera del área La pelota parecía que se elevaba demasiado Pero Maca de golpe Al palo y adentro Señoras y señores Cante hincha, Cante hincha Está ganando la Academia 2 a 0 En el minuto 39 Lo hizo Ramiro, lo hizo Maca Aparece el estilo en el cielo del Bolívar Jodo en el hombro En la espalda Sigue todavía Y está conversado también Con el intercomunicador Perlos, ahora sí Regresa a la cancha Me parece que tiene decisión tomada Eso tiene que ser gol A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que dice el árbitro? Mar Con la mano Mano dice Macanula el gol El árbitro del compromiso Señoras y señores Iba a ser el segundo de Bolívar Y se iba al descanso Bolívar con el primer lugar Hubiera sido mucho mejor Sigue en el primer lugar Pero una ventaja buena De dos goles Con más cuatro de gol diferentes Gracias Además es injusto Por el golazo de Ramiro Vaca Fue un golazo la verdad Pero bueno Ahí lo de Carmelo Algaraga Se viene Bolívar al derechazo Al árbitro ¡Gol! 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 ¡BOL! Sí, 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 sí. La academia, la academia, la academia, la academia. Y cuando comenzaba, señoras y señores, el segundo tiempo, jugó bien Bolívar para izquierda, un centro que rebota a los defensores del palestino. Y calza bien el remate. Apareció, señoras y señores, Banda Costa Banda Costa para el segundo Gol del conjunto de Bolívar Lo hizo Bacosta Bolívar 2 Palestino 0 Está ganando la Academia Y es el puntero Para que la levante Sagredo de lateral Hecho en Bolivia Metieron el balón Atención Viene para la Academia Zico Bacosta va Abrió el campo de juego El Papu tiene su chance Se viene el Papu Levantó el centro Papu que insiste Le rebotó al defensor Vuelve para Velázquez Tiene su chance Zico para el gol 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 Si, 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 si De la Academia, de la Academia De la Academia De la Academia Y el Papu Velázquez Encontró arriba Señoras y señores A Fran da Costa Ta, 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 ta Fran da Costa se eleva Golpea de cabeza Golpea de cabeza Y está ganando la Academia Cante hincha Cante hincha Cante hincha